Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hace poco subimos un video de caballerosidad, con estos gestos de educación y buenos modales que los hombres debemos siempre cultivar y tener, no solamente para las mujeres, sino para todo mundo. Y algunas chicas que se han tomado la molestia de visitar Estilocracia, me han pedido que mencione algo de buenos modales para ellas. Miren, yo solamente puedo decirles lo que un servidor y otros hombres apreciamos de las mujeres. En general las mujeres suelen tener mucho más recursos que nosotros para verse bien. Tienen maquillajes, tienen sombras, tienen delineadores, tienen rouge, tienen todo. Pero a veces las chicas se exageran y se ponen de más. El producirse demasiado no me parece una buena idea en general. Creo que para un evento, para una fiesta, para una presentación, bueno pues a lo mejor sí. Pero para la vida cotidiana es mejor un poco más de sencillez. Hay que resaltar los atributos naturales. Creo que hay que darle luminosidad a la mirada, hay que delinear la boca, hay que pintarla en algún color. Pero sobre todo la mirada. En los ojos está muchísimo del lenguaje no verbal. Los ojos hablan demasiado, entonces debemos verlos con cierta claridad para que el mensaje no sea equivocado. Y fíjese usted que muchas veces ocurre que ustedes se ven muy bien con todo el maquillaje. Pero a lo mejor si nada de maquillaje cambian radicalmente. Y eso es una mala apuesta y una mala jugada. Porque de repente puede ser que uno desconozca a la chica que conoció en el bar o en la fiesta o en la reunión hace tres días. Y cuando uno la ve sin maquillaje, uno por completo la desconoce. En realidad lo que hay que hacer es conocer muy bien las normas de urbanidad y de etiqueta en la mesa, en la oficina y en la familia. Conociendo bien esas normas, usted siempre va a tener un buen papel y siempre va a quedar muy bien con todos los comensales, con las visitas. Pero hay algo que sí me interesa mucho enfatizar y es el respeto a los mayores y a los niños. Miren, una base de respeto es algo que le va a dar a usted una personalidad muy brillante. Aprenda a respetar, siempre guarde ese principio. Respeto a los mayores, respeto a los niños y aprenda a escuchar. A escuchar, a sonreír y agradecer. Todo gesto de buenas maneras y de urbanidad que le concedan los otros, los mismos hombres que mujeres, agradezcalo. Agradezcalo con una sonrisa, con alguna frase o con una buena mirada. Pero no deje de hacerlo porque eso es parte de lo que le va a formar a usted una personalidad de chica muy bien educada. Otro punto importante es la discriminación. No discrimine. Créame, el que alguien venga mal vestido, mal arreglado, que tenga aspecto desastroso, de veras no lo discrimine. Trátelo igual, con la misma educación que trataría usted al ministro. Eso son las cosas básicas que yo les puedo recomendar a ustedes, chicas. A los hombres nos gustan las mujeres sencillas, las mujeres inteligentes. Cultive su inteligencia, hable bien, tenga una buena dicción. Y los temas que va usted a tocar en la conversación, trate de que sean temas que usted domina. Eso es todo por hoy, señoritas. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación a que se incorporen a la cultura del vino, del vino de mesa. Y les voy a explicar por qué en Estilocracia estamos tan interesados en ello. El vino convoca a su rededor, a la mejor gente y además estimula a que aflore lo mejor de cada uno, la mejor versión de cada quien. El vino es una bebida para gozo y celebración. Lo mismo para acompañar la comida, básicamente, que simplemente para botanear y conversar. Porque el vino no es una bebida para embriagarse. El vino no está hecho para cantar con el bariachi, tampoco está hecho para lamentar las desgracias e infortunios de la vida. El vino es una bebida para el gozo de la vida. Por eso queremos que ustedes, como Estilócratas, se incorporen a la cultura del vino. Y sabemos muy bien que muchos de ustedes toman cotidianamente vino. Si no, diario, por lo menos si salen a algún lugar o a lo mejor en la comida o cena del domingo o de algún día entre semana. Pero para nosotros es muy importante que sepan ustedes que hay de tinto a tinto, de blanco a blanco y de champán a champán. Y que además las copas para cada uno de ellos es diferente. No es lo mismo esta copa que esta copa. Este es para vino tinto, este es para vinos blancos o espumosos. Y esto no es un capricho. Si es un diseño, pero no es un diseño que esté hecho para nada más por frivolidad. Esos tipos de copas se diseñan y se fabrican conforme a principios físicos y mecánicos. Físicos porque si usted toma la copa de esta manera, va a transferir calor hacia el vino. Y va a alterar su sabor. Por eso las copas siempre se toman por el tallo. Y tienen una forma especial. Todas las copas tienden a cerrarse en la boca. Primero, porque no permiten que se escapen los aromas y que sí entre el oxígeno al vino. Y segundo, porque al inclinarla para beber, el vino va formando un hilillo. Y no entra como si hiciéramos esto. Entra como un pequeño hilo que recorre toda la lengua hasta la garganta. Y nos permite ir entendiendo y saboreando y olfateando todos los sabores y todas las fragancias del vino que estamos consumiendo. Eso y muchas cosas más les platicamos a ustedes en nuestro curso de introducción al mundo de los vinos. Y los invito a que se suscriban a este curso. Lo pueden hacer ahora mismo. Para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino. Porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos. Porque el vino no es nada más un gusto. Es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.